Hola, somos ProCool y queremos compartirle nuestra experiencia con UDP Inventa 2020. Nuestro interés por concursar nace a través de un proyecto que surgió en el taller de segundo año, ya que como equipo teníamos el real interés y la motivación para que este proyecto sea algo tangible y cree un impacto real en las personas que lo necesitan. Al principio como equipo no estábamos seguras de la potencia de nuestra idea, pero nos arriesgamos y pudimos desarrollar mucho más nuestro proyecto, gracias a la ayuda y la guía de la Dirección General de Desarrollo e Innovación y de nuestro mentor, Andrés Biensobas, quien con su expertise en propiedad industrial nos ayudó con temas que muchas veces los emprendedores no tenemos conocimiento. Es por esto que los queremos invitar a participar, para que tengan la oportunidad de patentar sus proyectos como nosotras, ya que nos ayudó muchísimo para seguir adelante y desarrollar mucho más nuestra idea y nuestro proyecto. Gracias por ver el video.